Hola, soy Raúl Belucha y quiero invitarte a participar del próximo curso de Estrategia de Marca que organiza el Foro Alfa. La Estrategia de Marca es una herramienta profesional que consiste en definir, antes de pasar a la etapa de diseño, las características que debe tener una buena marca. Voy a transferirte mi experiencia profesional larga en el desarrollo de estrategias de marca y dirección de programas de diseño de identidad corporativa para que puedas aumentar tu bagaje de conocimientos y de herramientas para enfrentar casos similares. En el curso, entre otras cosas, veremos qué es una marca, qué es una buena marca, qué cosas no se le pueden pedir a la marca y que habitualmente se le suelen requerir, cuántos tipos de marcas existen, que no son tantos, pero que hay que definirlos, qué significa arquitectura de marca y lo que es el corazón del curso, los 15 parámetros de rendimiento marcario, es decir, las 15 funciones que una buena marca debe cumplir y que resultan de responderse a las preguntas más difíciles. ¿Qué estilo necesita la marca de mi cliente? ¿Qué elegibilidad requiere? ¿Qué tipo de marca le hace falta? Etcétera, etcétera. Así con los 15. En el curso, que está estructurado con clases que son videos que podrás ver en cualquier momento en tu casa, y yo voy a responder a las preguntas, a todas las preguntas que me hagan, veremos también casos importantes de cambio de marca a nivel internacional y debatiremos sobre ellos. Luego analizaremos un sector específico y podrás hacer alguna actividad de autoevaluación al respecto. Y por último, entre todos, intervendremos sobre una conocida empresa internacional como si nos hubiese contratado para desarrollar su estrategia de marca. Esta no es la primera vez que hacemos este curso en Foro Alfa. Los anteriores han tenido un resultado en las encuestas de satisfacción muy alto y espero que en el próximo también resulte de esta manera. Y por lo tanto, los espero a todos en la próxima edición de este curso para tratar el tema de la marca que nos interesa, nos apasiona, nos entusiasma y allí entre todos poder desentrañar el fenómeno de la estrategia de marca.